La Feria Ganadera de Pelaustán es un evento anual que tiene una gran tradición y antigüedad. En ella se realiza una muestra de ganado selecto representativo de la Sierra de San Vicente. La Feria se celebra durante un fin de semana de finales del mes de abril. Desde muy temprano se van metiendo a los animales en los distintos espacios expositivos, todos debidamente identificados, y hacia media mañana se inaugura oficialmente la feria por las autoridades, momento a partir del cual ya está todo el ganado expuesto para deleite del público asistente. Aunque no hay constancia escrita del origen de la Feria, ya aparecía en el calendario zaragozano a finales del siglo XIX. Se trata de una tradición muy arraigada en la localidad, que tiene en su precedente histórico el antiguo costumbre de llevar el ganado desde la sierra y las comarcas cercanas hasta este municipio. Todo ello favorecido por las numerosas vías pecuarias existentes en toda la zona. Es un lugar donde no sólo se hacían tratos ganaderos, sino que también se vendían muchos productos derivados de éstos. En la feria se exhiben varias razas de vacuno, entre las que se encuentran la Angus, la Limusín o la Blondia Quitania, que son traídas desde las montañas de la cercana sierra de San Vicente y de otros puntos de la comarca, de la misma forma que se hacía desde hace casi 200 años. También hay representación de ganado, ovino, caprino y equino. En la feria se realiza la tradicional porra de pesos, en la que los asistentes concursan por adivinar el peso de un semental. En la feria ganadera de Pelaustán se sigue realizando el esquile tradicional del ganado. Esta feria constituye una actividad con casi 200 años de antigüedad que aúna cultura, tradición y festividad. ¡Gracias! ¡Gracias!